Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Una más y no te pido más. Otra, otra, otra. Una canción más lenta. ¿Qué prefieren? Voy a pedirles al público. ¿Qué prefieren? ¿Imágenes paganas o Carolina? ¡Carolina! ¿Salió Carolina? ¿Sale? Bueno. Ahí sale. El mío porteo es de la hija del reinero Por una chica divina que se llama Carolina Con tu barulita que se casa Yo soy conmigo en mi vida por si Tengo una muñeca en una biblioteca Me dije, me mora, me dijo, me mora Venga, niña, vamos a bailar En este nuevo ritmo que me va a cantar Deja, 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 deja. ¡Vamos! 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 ¡Papá de Rallinero! Ven Carolina, vamos a bailar, de este nuevo ritmo que te va a cantar. Ven Carolina, de Toto Safina, vamos a bailar negro, iremos por la vasca, a la corte montasca. ¡Papá de Rallinero! ¡No me quiere de Rallinero! ¡Soy demasiado chérico para el hijo de la gente! ¡Demasiado rockero para el macho de Rallinero!